Que el Madrid acabe goleando porque venimos de los Asuna, que no acabo de disgustar, que Benzema ha marcado un golito y a Berbini. Estar viene de Ucrania que no ha podido jugar y demás y espero que lo ha resuelto fácil. Pues bueno, esperemos que gane el tercer partido ya de la Champions y nos clasifiquemos. Hay un gran paso para ganar y bueno, esos tres puntos importantes. Y con muchas ganas de entrar al fútbol, ver al Madrid ganar, que juegue bonito y una victoria sobre todo. Gracias. Gracias.